Pues sí, mongrels de Oregón, no apagáis vuestras consolas porque hay muchísimas novedades en Days Gone. Incluso más de las que me esperaba porque se ha recibido un nuevo parche que a los más fanáticos del juego os va a encantar. Y si resulta que estás empezando todavía el juego te va a interesar también porque gracias a esto podrás darle un doble uso a tu partida para por supuesto las futuras que hagas. Y sí, ya está operativo el nuevo parche para Days Gone que aparte de ocupar nuevamente bastantes gigabytes, pues nos han regalado un par de objetos que vamos a poder utilizar en nuestras partidas como también un nuevo modo de juego. Por ello repasaré con vosotros de qué se tratan estas novedades y cómo desbloquearlas. Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes. Y por favor dime si me va a ir bien en el amor. Vale, pero eso es un sí o dime que eso no es un no. Bueno, ¿qué pasa amigos? Nada más iniciar vuestra PlayStation 4 nos va a saltar el aviso de una nueva actualización como es la denominada 1.50 que tiene un peso de 13 gigabytes. Que os recomiendo por supuesto instalar si es que aún tenéis espacio libre en vuestra consola. Ya que merece muchísimo la pena probar sus nuevas incorporaciones. Ok, para empezar ya sabéis que siguen operativos los desafíos que también os recomiendo muchas veces. Ya que se tratan de retos muy interesantes y que no son nada fáciles. Que nos ayudarán a completar nuevos trofeos como recibir recompensas. Además de que llevamos desde el mes de junio recibiendo cada semana uno de ellos siendo un total de 12. Y que por fin ya están todos desbloqueados para que intentemos completarlos. Como sabéis dejé de subir vídeos sobre ellos a partir del desafío número 5. Y que agradezco por supuesto desde entonces los mensajes de apoyo sobre estos vídeos. Pero que lamentablemente he tenido que prescindir de ellos por hablar de las novedades que han ido saliendo de otros juegos. Como sabéis tanto en la feria de la Gamescom como en el Tokyo Game Show. Bien, aparte de los parches que conseguíamos otorgándonos mejoras como también los diseños de la moto o los anillos. Son todos ellos transferibles a nuestra partida. Y que cuando juguéis del mismo modo también tendremos esas mismas mejoras que teníamos en el modo desafío. Así que por esa misma razón os animo a intentarlo. Porque para los modos de mayor dificultad creerme que se agradece disponer de estas ayudas. Que buenamente nos las hemos ganado en el modo desafío. No olvidéis que aparte de estos retos tendremos un DLC que ampliará la historia del juego. Del cual aún no se dispone de información. Pero esto no debería tardar mucho. Porque ya sabéis que estamos entrando en el último trimestre del año. Y ya no queda ningún contenido más para el juego. Así que os iré informando cuando haya nueva información. Ok, y ahora es cuando llega lo más importante. ¿Para qué sirve o qué contiene este parche? Bien, sin duda es uno de los parches más importantes. Porque nos va a traer el modo de nueva partida más o New Game Plus. Que ha sido muy demandado por muchísimos usuarios. Haciéndolo saber en los foros oficiales o incluso en Reddit. Y que finalmente Ben de Estudios ha tenido en cuenta nuestras demandas para añadirlo definitivamente en el juego. Aunque no lo creáis es muy interesante. Porque nos va a facilitar muchísimo las cosas para conseguir ciertos trofeos que os hablaré más adelante. El modo nueva partida más estará disponible una vez hayamos completado todas las misiones que conciernen a la historia principal del juego. Por lo tanto, una vez llegados a este punto, en el menú principal del juego. Tendremos debajo de todas las posibilidades que hay para escoger una nueva llamada como nueva partida más. Y claro, ¿para qué sirve este modo? Ok, pues con ella podremos resetear todas las misiones tanto principales como secundarias a cero. Y volver a jugar al juego como si fuera nuestra primera partida. Y por supuesto, teniendo el mapa completamente sin descubrir. Pero que en cambio mantendremos todas las cosas obtenidas en nuestra partida anterior que hayamos completado. Lo único que debéis tener en cuenta es que no se van a transferir todas ellas. Por ello os indicaré qué cosas vamos a mantener. Por ejemplo, como bien dice la publicación oficial, vamos a mantener las habilidades aprendidas. Y lo mismo ocurrirá con los artículos o mejoras que hayamos comprado a la moto. Los niveles de confianza y los créditos, que al fin y al cabo es el dinero por cada campamento, también se va a mantener. Cosa que como sabéis esto es muy importante. Lo mismo sucederá con las mejoras de la salud, resistencia y concentración. Que las podíamos conseguir gracias a los inyectores encontrados en los puestos de enero. Y que por cierto, una vez lo tengamos relleno al 100%, no vamos a poder mejorar más los atributos. El progreso de los trofeos se va a mantener, cosa que es perfecto por si os habéis dejado algunas cosas a la mitad. Como por ejemplo recoger una cantidad determinada de objetos o eliminar ciertos enemigos. Para los coleccionables va a ocurrir exactamente lo mismo. Por suerte se mantendrán los que hayamos recogido y pudiendo también hacernos con los que dejamos atrás. Y por supuesto seguiremos teniendo todas nuestras armas. Estando disponibles para utilizar más como dijimos los parches y anillos del modo desafío. Vale, en cambio hay ciertas cosas que no se mantienen como era de esperar y que tenéis que saber. Como por ejemplo son las tecnologías de la IPCA. Que como sabéis estos objetos servían para construir un arma especial como era el Taser. Y que sin embargo si en tu anterior partida lo llegábamos a fabricar, sí que vamos a tener este arma en la nueva partida más. Los materiales de crafteo para fabricar armas u objetos arrojadizos no van a estar disponibles. Y por supuesto las orejas de los Freakers como carne de animal o plantas para vender. Que tampoco tendremos las que recogimos en la anterior partida. Así que de algún modo los consumibles como suele ser normal en estos modos los vamos a perder. Pero que tampoco los echaremos muchísimo de menos porque es muy fácil conseguirlos en el mundo de Days Gone. Bien, debéis conocer que para utilizar la nueva partida más se va a crear la partida en una nueva ranura sin perder la original. Pero que previamente tendremos que seleccionar en cual partida queremos utilizar para crear un nuevo guardado de la nueva partida más. Ok, os dije que todo esto era interesante porque como sabéis hace unos meses tuvimos una nueva dificultad añadida. Como fue la llamada supervivencia. Y que quizás se podía hacer un poco duro empezar desde cero con un nivel de exigencia tan alto. Pero que gracias al nuevo modo de nueva partida más, podremos jugar a este nivel sin previamente haberlo jugado. Y así conseguir un trofeo muy importante de una forma mucho más cómoda partiendo con todo nuestro arsenal. Por cierto, también se añadieron dos nuevos modos de dificultad como es el nivel difícil 2 y el nivel de supervivencia 2. Que básicamente son iguales al primer nivel de esta categoría pero complicando un poco más las cosas. Haciendo que los enemigos sean más resistentes teniendo menos recursos o que también nos dañen mucho más al recibir un golpe. No obstante el modo supervivencia era especial porque no podíamos hacer uso del minimapa. Y que aparte nos privaban de ciertas habilidades especiales como tampoco utilizar viajes rápidos. Debéis recordar que una vez iniciar una nueva partida más en modo difícil 1 y 2 como también supervivencia 1 y 2. Nos va a bloquear el cambiar de dificultad en mitad de una partida. Además este modo de New Game Plus trae nuevos trofeos que para los que queráis conseguir el 100% del juego vais a tener que completar. Aunque también debéis saber que no son requeridos para el platino porque se tratan de complementos extra. Bien, resulta que se añadieron 3 trofeos nuevos como es el de completar una nueva partida más en cualquier dificultad. Y otro de completar la historia de Days Gone en difícil 2 o supervivencia 2. Si os digo la verdad no sé si al completar el modo más complicado como es el de supervivencia 2. Nos darán automáticamente todos los demás trofeos. Porque se da a entender que si fuiste capaz de superar el modo más dificultoso. Puedes hacer prácticamente lo mismo con los niveles más bajos. Por eso mismo como no lo pude comprobar. Hacer saber en los comentarios si es posible precisamente esta posibilidad. Y así quitarnos muchos trofeos directamente con completarlo en dificultad superviviente 2. El otro trofeo en cambio es especial porque aparte al jugar este modo de nueva partida más. Vamos a tener acceso a un nuevo arma especial. Y también nuevas pinturas para nuestra moto. El arma que nos van a regalar es la llamada BND 150. Que curiosamente apareció en el juego de Siphon Filter Logan Shadow y Dark Mirror. Tratándose del mismo arma, un rifle francotirador muy especial. Porque aparte de poder disparar balas convencionales. También podremos hacer uso de unos dardos especiales. Como es el de gas. Que será necesario conseguir veneno para poder fabricarlo. Y otros nuevos como son los dardos EEDT. Que se tratan de unos eléctricos casi haciendo el mismo uso que el taser. Para poder paralizar y electrocutar a los enemigos. Pero que no parecen ser muy eficaces. Me refiero a que necesitas dar un par de disparos para aniquilarlos. Pero que en cambio el dardo explosivo. Me ha parecido muchísimo más útil. Ya que si encontramos enemigos juntos o cerca los unos con los otros. Podremos eliminarlos a todos ellos con tan solo un disparo. Así que como veis este arma tiene un doble uso. Siendo muy importante para las hordas. Por cierto si jugamos en los niveles más complicados. Las hordas también van a ser más difíciles. Incrementando sus movimientos como dijeron en la nota del parche. Este arma por tanto lo vamos a recibir directamente cuando subamos a Buser en el refugio. Y tengamos acceso por primera vez al depósito de armas para recogerla. Sobre las pegatinas para la moto. Hay nuevas también muy especiales. Sobre otros estudios colaboradores con Playstation. Como es el caso de God of War. Utilizando su símbolo de Omega característico. Otro por ejemplo sobre Concrete Genie. Utilizando los dibujos sobre las criaturas del juego. También habrá para seleccionar The Horizon Zero Dawn. Usando la imagen de Aloy su protagonista. Y para acabar una pegatina de Siphon Filter. Que como sabéis tiene muchísima relación con este juego. Desarrollándose en un mismo mundo. Y que Ben Studios creó la saga. Para mi este último es el que más me ha gustado de todos. Y que como sabéis también lo tendremos operativo. Una vez tengamos nuestra moto reparada en el campamento de Copeland. Vale, el otro trofeo precisamente es al matar a un enemigo. Con cada tipo de dardo con el rifle francotirador nuevo recibido. Únicamente como sabéis en este nuevo modo. Y que curiosamente es llamado como Logan Shadows. Como bien se ha titulado el juego donde perteneció este arma originalmente. Y bien amigos estas han sido todas las novedades frente a Days Gone. Seguramente teniendo más en el futuro. Y que este parche a su vez mejorará errores y fallos que se hayan presentado durante estas semanas para repararlos. Me gustaría saber que tal os ha parecido todas estas incorporaciones. Como si vais a intentar completarlo una vez más en este nuevo modo de juego. Ok, nos vemos pronto con más contenido. Y chao. ¡Gracias!